Siempre soy alegre, a tu no, siempre no, siempre soy alegre Para que te abrute la vida, para que te desvanezca el sufrimiento Abriendo tu vento hay dicha, abriendo tu vento hay alegría Abriendo tu vento hay alegría ¿Va a bailar? ¿Va a bailar? ¿Va a bailar? ¿Va a bailar? Quiero, quiero, a todo lo bueno Quiero, quiero, a todo lo bueno A mí no me gusta falsedad, a mí no me gusta mentirad Aunque con el soy de dinero, la onda a veces es mi decencia La onda a veces es mi decencia Estoy aquí, me poneo, adquisito mi alegría Venir con mi juventud, gozando de soltería Estoy aquí, me poneo, adquisito mi alegría Hoy no eres mi juventud, gozando de soltería Hoy no eres mi juventud, gozando de soltería digestion, gozando de soltería Taylor,imetb open, gozando de soltería Entonces, allí no eres mi juventud, gozando de soltería Todo lo bueno ¡Gracias!